Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué es el duelo? El duelo es la respuesta emocional de una persona ante una pérdida. Y el duelo tiene etapas, tiene seis fases o seis etapas. Crisis, negación, enojo, depresión, aceptación y al final aprendizaje. O sea, primero entro en crisis, después niego la pérdida, después me agarra una especie de ataque de rabia, de furia, de bronca por la pérdida, esto es muy común, después me deprimo, me vengo abajo, después lo acepto, con tristeza, para finalmente aprender, y en algún momento, cada uno tiene su tiempo, sanar. Pregunta, ¿en qué etapa está el kirchnerismo del duelo por la inminente pérdida del poder? Están en duelo. Malas noticias, yo creo que recién van por la fase dos. El ataque de furia, el ataque de rabia. Mirá. La violencia de usted, que es una sinvergüenza, ¿por qué no se informa antes de hablar de estupideces? Bien. Es honesta y mentirosa, no voy a hacer campaña de presidente enfrentando a los privilegiados como usted, enfrentando a los mentirosos como usted, enfrentando a los xenófobos como usted, enfrentando a los racistas como usted, enfrentando a la gente como usted. Yo no lo insulté en ningún momento. Mentirosa, xenófoba, racista. No, no, no. Es una delincuente. Planera, delincuente, mentirosa. Pero me hace reír. Xenófoba. Pero usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Señora Pérez, usted es una basura de persona. Bueno, esta es la etapa número dos del duelo, ¿no? El ataque de furia, el ataque de rabia ante la certeza de la pérdida del poder. De todos modos, hoy hablamos con Cristina Pérez en la radio y nos decía, mirá que Grabois no es tan loco, ¿eh? Hubo una decisión de Grabois, cual operador político que es, de salir a agredir, a insultar, a maltratar, a amenazar, a descalificar, a disciplinar al periodismo. Lo que está haciendo el kirchnerismo, con sus matones, es avisar que no se va a bancar perder el poder. Ojo con esto, ¿eh? Vos fijate que Grabois no es el primero. Si analizás bien, en las últimas semanas hubo todo tipo de ataques groseros a la oposición, al periodismo, a la justicia. Por ejemplo, el diputado Taylade le dijo a Macri el otro día Mufa, Piedra, Yeta, Fúlmine y Cascote. Mirá. Por la transmisión. Y Argentina ganó. Con lo que se multiplicaron las acusaciones de Mufa, Piedra, Yeta, Fúlmine, Cascote. Mientras tanto, en el mundo del lofer pasó esto. ¿Eh? Se ha caído la pante. Ay, la con... No conforme con esto, el señor Luis de Liga le dijo a Milley el otro día. Forró. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. Mirá. Terrorismo mediático de Cambiemos, de Milley, que tiene atrás al grupo Witter Black Rock. Esa es la Alcásta, la reputa madre que lo... A vos te paga el grupo Witter Black Rock. ¿Eh? Un usurero de la Argentina para el que la digas vos. Porro. Ojalá te cruce cara a cara alguna vez. Pedazo de sorete. Me parece, detecto que están con un poquito de bronca, un poquito de odio, un poquito de furia. No conforme con esto, Gildo Infrán, el emperador de Formosa, bueno, la trató a Vidal de retrasada mental. Cambiar Formosa. Pese a que ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años, yo creo que el atraso de ella debe ser mental. O de quienes le informan, no sé. ¿Te das cuenta? Son reacciones salvajes, propias de un animal, propias de un bruto, propias de una bestia. Que legitima la violencia como forma de acción política. Ahora, lo que no entienden, lo que no llegan a entender, es que el insulto, la agresión, la descalificación, no es un síntoma de valentía, o de hombría, o de gallardía, o de... Al contrario, la agresión, por lo menos para mí, es una muestra de debilidad. Si vos te mostrás nervioso, agresivo, sos un débil. Estamos presenciando el derrumbe, estamos presenciando el momento de mayor debilidad política del guisnerismo, es al revés. Por eso la violencia. La semana pasada, el cómico Brieva, ¿no? Daddy Brieva. Se iba a decir que en los 70, los montoneros, bueno, les faltó un poquito de maldad. A ver. Resulta que en los años 70, escuchen esto, que esto está muy interesante, en los años 70, viste, cada vida tenía que ser una catedral, cada uno debía cumplir lo que prometió y se prometió. Entonces teníamos que estar a la altura de los acontecimientos. Estaba el mayo francés, no había chaleco amarillo, el mayo francés, los movimientos latinoamericanos, y acá estaban todos, los intelectuales, los sindicatos, los estudiantes. Y los boludos como nosotros, tratando de hacer peronismo, tratando de hacer la revolución, tratando de caminar al mundo. Y estuvimos así, así estuvimos, te digo, mirá, así. ¿Qué faltó? ¿Qué? A ver, a ver en tu casa. ¿Qué faltó? A ver. Faltó mandar. 1.094 personas asesinadas por la guerrilla. Pero faltó maldad. Ah, la mierda. Faltó matar más, Daddy. Faltó secuestrar más empresarios. Faltó poner más bombas, Daddy. Faltó asesinar más sindicalistas como Rucci. Eso faltó. ¿Se entiende lo que está pasando? Se llama Teorema de Baglini, muy viejo. Está muy hablado esto. Cuanto más lejos estás del poder, más irresponsables son tus enunciados políticos. Ahora, cuanto más cerca estás del poder, más sensatos, más razonables son tus comentarios. El kinderismo se sabe en retirada, en salida. El kinderismo está atravesando un duelo por la pérdida del poder. Y lo que estamos viendo son gritos de dolor, muchachos. ¿Qué dijo el ministro de Justicia, Soria? El mamarracho ese de tu provincia. Mirá, sobre un diputado nacional opositor como Fernando Iglesias. Infumable, insoportable y cucaracha. Mirá qué lindo. La verdad, que te insulte a Fernando Iglesias ya es costumbre, ¿no? Tiene que ver con un personaje que es infumable. Yo te digo, fui diputado de la Nación y es insoportable. Ahora, yo no lo centraría en la figura de ese personaje minúsculo de la política como es Fernando Iglesias. Una cucaracha de la política. Che, se los nota re tranquilo, ¿no? Vos fíjate hasta qué punto se ponen tan violentos que el intendente quinerista Mario Seco, el otro día, llegó a usar una frase de Galtieri. Yo me acuerdo, dijo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solamente decirles gracias por estar todos acá. Me llena de orgullo este día. En los 220 años que vive en Senada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Fuera, ¿no? De timing, de la realidad. Incluso hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegó a tratar a Macri de ladrón de guantes blancos. Pocas veces ese día se lo vio tan nervioso, tan sacado, tan violento, tan exaltado como aquella vez. Recordemos. Yo digo estas cosas porque esos ladrones de guantes blancos andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guantes blancos a rendir cuentas de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guantes blancos y les pida explicaciones por la deuda que tomaron el nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guantes blancos para que expliquen los barcos eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guantes blancos, a los poderosos, a rendir cuentas. ¡Guau! ¿Cómo se puso, no? La pregunta política es ¿por qué están así? Porque están así hace mucho tiempo, tres años, cuatro años. Simple, porque ven que pierden. Management and Fit. El 66% de la población este año votará pensando en un cambio de gobierno. Cambio, se puede llamar. Junto por el cambio, peronismo republicano, mi ley, 66%. Nivel de desaprobación de Alberto Fernández, récord en la historia de la democracia. 75% reprueba su presidencia, récord. ¿Quién lo afirma? Hasta el kirchnerismo. Hoy lo dijo la diputada ultra K, Fernanda Vallejos. Esto es de hoy. Prestá mucha atención a lo que dijo Vallejos, dale. ¿Y pero para qué le piden que se baje? Porque no tiene posibilidades de ganar ni a la figurita. Porque tiene el mismo carma de popularidad que persigue a Mauricio Macri. Entonces, digo, ¿quién quiere ir a una elección con un candidato perdedor? Y además, con el enorme gap que hay entre la elección y la asunción del próximo gobierno, ¿quién quiere llevar a un presidente a una paso sabiendo que va a perder? Ojo, porque no es solo Alberto Fernández, estimada Mequetrefe Vallejos. El kirchnerismo está seriamente comprometido. Todo, todo. También en la provincia de Buenos Aires. También la encuesta de la consultora Circuitos. Intención de voto para gobernador. Epa, ¿qué pasó? Empate. ¿No era que ganaba el frente de todos cómodo en la provincia? ¿Qué está pasando? 29-9 a 29-8. Eso es empate. Técnico. Ninguno 17-8. Bueno, pitrola poquito, burlando, ahí dando lástima. Ya tenemos prácticamente un empate técnico en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo planea resistir. Atenti. Ojo. ¿Por qué? Muy simple. Porque este gobierno está pulverizando el salario de la gente. La guita de la gente. Gran Hermano devaluado. Mirá qué interesante. Viste que ayer terminó Gran Hermano, ¿no? ¿Cuánto valía el dólar cuando comenzó Gran Hermano el 17 de octubre del año pasado? 290 pesos. ¿Cuánto vale hoy el dólar, el día después de la final de este famoso show Gran Hermano? 397. Quiere decir que el premio final pasó de 65 mil dólares a 48 mil dólares. Lo cagaron al que ganó, ¿no? Al de Salta. En 162 días. O sea, en 5 meses le limpiaron un montón de plata. Más fácil. Hace 10 años, 100 pesos eran 10 dólares. Hoy, 100 pesos son 25 centavos de dólar. Militate esta, diría un amigo. Por eso lo que estamos viendo es un ataque de rabia. La rabia es una muestra de impotencia. La rabia es una muestra de agonía. La que mejor resumió esta agonía es Cayetana, nuestra amiga. Cayetana Álvarez de Toledo, ayer, mirá. Es el clamor de la desesperación y de la agonía. Es un clamor que no va a ninguna parte. Cristina Kirchner es una política acabada, es una política fracasada. Es una política que ha sido condenada por la justicia y es una política que no va a continuar en primera línea. Estoy absolutamente convencida de ello. Va a haber un cambio político. Si no lo decide ella voluntariamente, se lo van a decir los argentinos en las urnas. Qué buena. El operativo clamor es el clamor de la desesperación y de la agonía. Interesante esta mujer, ¿eh? ¿Qué es la agonía? Es la transición entre la vida y la muerte. Políticamente hablando, obvio, porque después va a salir Cristina a decir, me quiere muerta. Cuenta la leyenda que el rey Salmón le pidió a un anciano, un sirviente, una frase para guardar en su anillo y leerla cuando tuvieran problemas, ¿no? Y esa frase fue, esto también pasará. Hasta los más grandes emperadores, Cristina, terminaron solos. Solos, solos, solos. Tristes y olvidados. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Señor Senador Nacional electo por la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden.